Hola, soy Luisito Rey y les quiero avisar algo Se vienen vacaciones y sabemos que estarás tirado como res en tu cama sin nada que hacer Es por eso que durante estos días te alejaremos de los malos vicios como La droga, la pornografía, los vagos de la esquina, el reggaetón, los programas de chismes, entre otros Durante estas vacaciones subiremos más contenido a nuestros canales Luisito Rey No es sino la sombra de una ilusión lo que amas Que bonita forma de decir, larga de perra tengo novia Pero me hagan memes Yo también los amo Sonría que parece que estás feliz y no que estás embarazada Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar Corre le hue, ya salieron wey, corre le hue, corre Y nuestro canal de gaming, Luisito Kingdom No Me chira Que buenas nalgas te cargas papi Tienes el culo más bello del mundo En serio, salte de, ay con eso No, ya quedó paralítico el hijo Estaba una Todo esto para dos cosas Para que no caigas en las terribles manos de la tele Y dos, para volvernos millonarios Olviden eso Más bien para que no te aburras en tu casa ¿Qué día subiremos estos videos? No sé, cada tercer día, diario, dos veces al día Lo importante es ser millonario Olviden eso La verdad es que no queremos definir un día Queremos mantenerlo libre Así que, por eso les queremos pedir Si tienes una cuenta de ahorro o de nómina Deposita el número que aparece aquí atrás Porque si no depositas, nos moriremos de hambre No quieres eso, ¿verdad? Ok, olviden eso también Y hablando en serio, lo que sí es que activen las notificaciones en su celular y en su computadora Para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video Oye Luis, yo nací en los ochentas ¿Cómo le hago para activar las notificaciones? No te preocupes amigo, aquí un ejemplo Ahora que si quieres, puedes visitar constantemente nuestros canales Para revisar los últimos videos que hayamos subido Oye Luis, yo nací en los setentas ¿Cómo le hago para eso que dijiste? No te preocupes amigo, aquí un ejemplo Con Luisito Rey las vacaciones serán de lo mejor Tienes razón Y cuando iniciamos, pues... Pues ya O sea, ahorita ya Desde ahorita De cualquier forma checa nuestras redes para que estés más en contacto Y dicho esto, ahora sí me despido Espero verlos seguido por acá Y nos vemos en otro video de este bonito maratón que nos espera Oye Luis, yo nací en los cincuentas ¿Cómo le hago para...? Bye